Haciendo una política absolutamente contraria a la que estábamos haciendo en la embajada. Entonces yo le dije, una de dos, o ese señor sobra, o el que sobra es el embajador. Pero lo que no me parece lógico es que desde la misma institución del gobierno de España se tengan actitudes tan contrarias y de una manera tan violenta. Bueno, esto es un incidente. El caso es que efectivamente el señor aquel se marchó y yo también me marché. Y entonces nos encontramos con que en España había en la Dirección General de Iberoamérica un hombre que se llama Yago Pico de Coaña, que tengo la suerte de tenerlo a mi izquierda, que se preocupaba por todos los problemas centroamericanos y me invitó a que siguiera, pues en fin, yo de cerca con él en aquella dirección, siguiendo los acontecimientos que estaban ocurriendo en Centroamérica. que estando en la embajada, digo, estando en España, ya vuelto de El Salvador, unos meses, yo llegué aquí probablemente a finales de agosto o principios de septiembre, en noviembre, tuvimos la noticia para todos tan dramática del asesinato de los jesuitas y de las dos mujeres en la UCA. Fue un golpe emocional muy importante, porque eran amigos nuestros de verdad. Ellos nos habían dado una comida de despedida de quebraderos amigos en su propia residencia y yo no podré olvidar nunca todo lo que aquellos hombres habían hecho por intentar sacar a un pueblo de su miseria y de su postración. Eran unos verdaderos hombres de fe, eran unos verdaderos hombres de iglesia y desgraciadamente habían sido asesinados y no se sabían entonces por quién, aunque la mayor parte, en fin, inmediatamente supimos que podía ser del ejército. Aparte del incidente, los incidentes que pudieron tener en el momento del entierro al que vino Yago Pico de Coaña, poco después yo me estuve preocupando con gente del Congreso en seguir e intentar averiguar todo lo que había ocurrido para que aquella masacre y aquel asesinato se produjera. Y tuvimos incluso conversaciones con gente de todos los sectores. Llegó a nuestras manos la carta que uno de los... el teniente que dirigía el grupo que realmente produjo el asesinato, si no me acuerdo mal, se llamaba Usilios o Yusilios, le escribió al padre Togeira, diciéndole la amargura que sentía por haber tenido que obedecer la orden recibida de los superiores de eliminar de la manera que lo eliminaron a los jesuitas de la UCA. Decía, y con razón, que estaban irreconocibles, boca abajo y en una situación dramática. Fuimos a ver entonces nosotros desde el Congreso un grupo, de acuerdo con el Ministerio, al Coronel Jefe de Estado Mayor, el Coronel Ponce, que fue el que en definitiva había dado la orden al batallón que ejecutó el asesinato, de que había que acabar con los jesuitas. Era, como él dijo, o ellos o nosotros. Ellos o somos nosotros. Hay que acabar con los jesuitas de la UCA. Y el día 11 de noviembre, en las radios de El Salvador, las hicieron todas conectar con la radio de las Fuerzas Armadas para que un grupo de gente que tenía ya preparada por la radio pidiera inmediatamente que se eliminara a Yacuría y a Montes, concretamente, y a los demás jesuitas de la UCA, porque eran un peligro para el país. Eso se hacía desde la emisora del ejército de El Salvador, el 11 de noviembre. El 16 se produce la masacre. Yo, un poco después, y por indicación de Yac, cuando Yac se va avanzando en el proceso de la investigación de la masacre, me trasladé los días del juicio de El Salvador con un catedrático de Derecho Penal de Lérida y estuvimos asistiendo al juicio que se celebró, aquella farsa que se hicieron en El Salvador durante unos días en el que el grupo de los soldados, el teniente Eusillo y el comandante, el jefe de la academia militar, que fue el que eligieron como víctima propiciatoria, figuraban, diríamos, como responsables. La cosa era tan curiosa que nadie, era un juicio de jurado y nadie quería aceptar ser jurado en ese juicio. Y tuvo que ser el nuncio de su santidad quien fuera pidiendo a una serie de personas salvadoreñas que pudieran y que asistieran como jurado. Fue efectivamente así, se celebró el juicio y como digo y condenaron a 30 años al coronel y al teniente. A los dos días, no sé si fueron dos, fueron pocos días más, hubo una amnistía y efectivamente estos hombres no tuvieron que sufrir ninguna pena seria y profunda. Y el teniente que había dirigido el asesinato de los jesuitas amargamente le escribía al padre provincial Togeira diciendo que él sí que había sido y que no se podía quitar de la conciencia lo terrible que había sido aquella masacre, cómo les habían sacado, cómo les habían obligado a tirarse, de tirarse... Perdón. Y cómo al final se había producido lo que fue ese hecho. Yo no puedo sino recordarlo y agradecer que la Fundación Segundo y Santiago Montes haya podido en Valladolid organizar algo por el recuerdo de estos mártires de la UCA porque al final la gran pregunta que muchas veces me hago es ¿qué ha hecho la Iglesia Española por recordar y reconocer este martirio de unos hombres que fueron asesinados simplemente por predicar en nombre de Dios la Iglesia de los Pobres? ¿Por qué no se ha hecho nada? En un momento el muncio que uno de los últimos muncios que ha estado aquí en España Monseñor Monteiro que había sido también nuncio en El Salvador coincidiendo cerca de Valladolid en un acto religioso luego tuvimos ocasión de hablar largamente me dirigí a él para preguntarle ¿usted me podría explicar por qué en el Vaticano hay una especie de imposibilidad de sacar adelante la la bien ¡Gracias!